Y mi espíritu se arregla en Dios mi salvador, porque apuesta su mirada en la humilde de su escala, bienaventurada a todos, desde hoy le llamarán. Salud es el nombre del Señor, y su espíritu se arregla en mi corazón. Salud es el nombre del Señor, y su amor a todos le darán. La fuerza de su brazo, con poder manifestó, a los espíritus y soberbios, y a sus tronos debiló. Salud es el nombre del Señor, y su espíritu se arregla en mi corazón. Salud es el nombre del Señor, y su amor a todos le darán. Salud es el nombre del Señor, y su amor a todos le darán. Y su amor a todos le darán.